Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Hoy os traigo un vídeo que va sobre el top 5 de mis iluminadores favoritos Así que vamos a comenzar Empezando por el que menos me gusta, obviamente tengo más iluminadores en mi colección Pero vamos a hacer un top 5 El que menos me gusta es este que es de Kylie Jenner De estos que sacó en polvo, el pigmento suelto Y este es Queen Y es el que menos me gusta porque además es el que llevo ahora Es muy rosa A ver si os puedo enseñar el pigmento por dentro Es demasiado rosa Me gusta porque da unos reflejos bonitos Pero tengo otros que me gustan más Y no estoy segura pero creo que este es de la colección Puede ser que de su cumpleaños o la colección que hizo para su hija Creo que era para su cumpleaños Lo que me gusta es el número 4 Es este iluminador duocromático Que tiene así reflejos como lila Pero tiene unos reflejos como azules No sé si ahí se puede llegar a apreciar Y es muy... bueno, el empaque es una pasada Es como si fuera un diamante Y le pasa igual al empaque Y la tapadera igual es como un diamante Y este me pasa lo mismo que con el anterior Al ser este color es lo que me echa un poco para atrás Pero refleja la luz súper bonito En el número 3 va este iluminador que estuve usando durante muchísimo tiempo De Leticia Güell Y este me pasa todo lo contrario Este me gusta mucho por el tono que tiene Como veis es un blanco Los iluminadores... mis iluminadores favoritos son así En estos tonos perla Y es súper bonito Dura bastante Es que... Me gusta mucho El segundo es otro de Kylie De la misma colección No sé si llega a apreciar Y este es King Que te da la Queen Este es King Y este No es rosita Este es así como perla Es un tono así perla Pero es que tiene unas partículas En un tono así... En un... Como purpurina Lleva... Uy, no se ha ido todo el polvo hacia arriba Lo malo de estos iluminadores Lleva así como purpurina suelta Y es súper bonito Porque es una purpurina súper súper suave Y es que es muy bonito Refleja súper bonita la luz Y me gusta mucho Y ahora sí que sí El último iluminador Que me habéis visto usarlo Muchísimas veces Yo creo que es el que más uso siempre Vamos, creo que es el que siempre voy y cojo Es este Que es de P.A.S. De la colección bronce Shimmer Glow En el tono... Monte Carlo Y bueno, es que me habéis visto usarlo No sé las veces La verdad Es también así perlita Pero bueno, es que Como os digo Mis tonos favoritos son Los perlita Y es que De verdad os digo que Lo usé muchísimas veces Yo creo que es el que más uso Bueno, más o... Es el que uso por lo general Siempre Y... ¿Qué más os puedo decir? Es que refleja tan bonita la luz Lo veo que refleja... Hace... Glow Sí, foco Pero a la vez natural Entonces me gusta mucho por eso Y pues es que... ¿Qué más os puedo decir? Que es mi favorito Ya está aquí el día de hoy Espero que os haya gustado Le manites arriba Suscribidos a mis redes sociales Que estarán saliendo por aquí abajo Os recuerdo que en WhatsApp Podéis encontrar mis historias Así que pasar a leerlas También con el mismo usuario que aquí Y nos vemos la semana que viene Recordad vídeos aquí Todos los viernes Adiós ¡Gracias!